¿Desde cuándo estás en Egipto y qué haces exactamente en el proyecto en el que estás en ULCRAT? Pues llevo desde octubre trabajando aquí. El proyecto está basado en encontrar el futuro talento de Egipto o los futuros talentos de Egipto y darle la oportunidad de desarrollarse con un entrenamiento europeo y con una mayor equiparación al fútbol de Europa para poder sacar realmente muchos más jugadores que lo que hay a día de hoy en el extranjero. ¿Y qué haces exactamente lo que haces en las ciudades aparte del Cairo? Pues nosotros tenemos academias en diferentes zonas de Egipto. Uno de los focos está aquí en Cairo porque es la capital y lo que tenemos es muchas ciudades, bueno, muchas academias en diferentes ciudades. Lo que buscamos con esas academias es, primero, encontrar el talento, después entrenarle propiamente dicho en el ámbito europeo y a partir de ahí si se pueden venir a Cairo para entrenar en un mayor nivel y a partir de ahí buscarle la salida a Europa. De hecho, ahora mismo tenemos tres jugadores pendientes de una prueba en el Rayo Vallecano. Y bueno, ahora quiero que me cuentas sobre la vida en Egipto, cómo la has encontrado. Bueno, pues al principio fue un poco, no difícil, pero sí diferente. La cultura aquí al final varía de la europea y es verdad que Cairo es una ciudad muy, muy poblada. Hay tráfico por todos lados a todas horas y al principio cuesta adaptarse un poco. Bueno, ¿el talento en Egipto es muy diferente o distinto al talento en España? Para nada. El talento hay en todos lados. Yo he ido a varias ciudades, he estado en Oaxac, he estado en Menia, he estado en Alejandría, Porzaí, muchas diferentes regiones, Sarqueya, Cafresic y talento hay en todos lados. El problema que vemos es el entrenamiento. Le falta esa continuidad en el entrenamiento, esa educación deportiva, por así decirlo, pero el talento está. ¿Se puede producir otro Mohamed Salah? La pregunta que eché, pero la tenemos que preguntar. Por supuesto, o sea, seguro. El problema que vemos desde que empezamos el proyecto es la calidad de entrenamientos y la falta de constancia. Si tú detectas a ese futbolista, que los hay, muchísimos, y los invitas a un entrenamiento propio, un desarrollo de verdad. Luego, es muy importante el tema del idioma, porque uno de los principales factores para viajar a Europa es el inglés. Salah, cuando viajó a Europa, ya lo tenía. No es algo que aprendió una vez fue allí. Y eso yo creo que es una de las cosas que los jugadores necesitan saber. El idioma es muy importante para viajar a esos países. A partir del árabe, solo con el árabe no se puede, porque en esas ciudades, o sea, en esos países nadie controla el idioma. Bueno, muchas gracias y mucha suerte con tu proyecto. Muchísimas gracias a vosotros.